Bueno amigos, nuevamente así es, anticipamos hace un ratito que queremos hablar sobre las pruebas de admisión de carnaval que empezaron a realizarse en la nochecita de ayer y estamos con Katia y con Carlos, directivos de DEAEXPU para que nos cuenten un poco cómo ha sido esta primera jornada. Bueno, buenos días y bueno, muchas gracias por haber llegado hasta nuestra casa. La verdad que para hacer la primera noche de la prueba de admisión teníamos grandes expectativas, ¿no? En cuanto al ingreso de público, a cómo se iba a mover toda la gente ahí adentro del teatro, la verdad que se transcurrió todo con total normalidad, no hubo ningún tipo de inconvenientes por suerte, así que bien, bien, tenemos un entusiasmo bárbaro y esperemos que siga así hasta que termine la prueba que va a ser el 10 de noviembre. Total normalidad dentro de la nueva normalidad, ¿no? Porque me imagino que hay medidas sanitarias que sí tienen que respetar. Exactamente, ha cambiado mucho las cosas, lamentablemente, por ejemplo, nosotros al optar el 55% del aforo, que son 2.200 personas que pueden ingresar, sobre un total de 4.500, bueno, había temas ahí que no... Claro, que les rechinaba a la gente, por ejemplo, el prohibir el ingreso con mate. Claro. Entonces ahí ya tuvimos el uruguayo, ¿viste cómo es, no? Si no tenemos el mate, estamos en el horno. Y bueno, tuvimos algunos inconvenientes por ese tema, pero después transcurrió todo con total normalidad, por suerte. ¿Y las entradas dónde se podían conseguir? ¿Siguen todavía disponibles? Ahí está, para la platea alta se pueden adquirir en los locales de Habitat, ahí te toman todos los datos. Es importante destacar, porque anoche tuvimos también un inconveniente, que entraron chiquitos, entró matrimonio con bebés, y no está más registrado, tiene que registrarse, o sea, cuando vayan al hábitat a pedir la entrada, que registren a su niño también, a su niña. La familia completa. La familia completa, ahí está. Y la platea baja, bueno, los invitados para los directores que participan de la prueba millón. Bueno, Katia, y también es mucha la movida que se está haciendo. ¿Cuántos grupos son los que clasifican para el carnaval del 2022? ¿Los que clasifican? Siempre me matan a mí con las preguntas. Perdón, ¿qué querés contestar? Decime vos. Es por categorías, y creo que son 10 murgas, creo que dos humoristas, dos lugolos, y no sé si dos o tres parodistas. Es por categoría, es alrededor de los conjuntos que clasifican por categoría para el carnaval. ¿Y alguno de los grupos así más conocidos que esté participando de las pruebas? Y síngaros, que está dando prueba de misión, porque lo que sabemos que pasó con Pinocho, se mueve la dirección del hijo, Gastón Sosa, que es una expectativa muy grande que hay, pero aparte una expectativa desde la emoción, ¿no? Claro. De ver el conjunto. Cayó la cabra también, que también cambió de director, que da prueba de admisión. Anoche fue, la verdad... No, en la parte, lamentablemente, por los fallecimientos que han habido, C1080, Cachila Silva, están los hijos, Aracalacana, Catuza Silva, está la señora. Ahora, entonces, cuando cambia el director, el conjunto, tiene que dar prueba de admisión. Y bueno, son conjuntos de pesos que estamos nombrando, ¿verdad? ¿Y por parte de ustedes, las expectativas de estos grupos? Y bueno, también tenemos grandes expectativas de que participen del carnaval, porque sabemos que tienen gran hinchada cualquiera de ellos, ¿no? Como por ejemplo también la gente de San José, Sociedad Anónima, que tiene que dar prueba de admisión, Diablos Verdes. Allá en La Teja va a estar bárbara la cosa. Y no son solamente los conjuntos en sí, también es la gente anexo a todo el carnaval. ¿Cuánta gente trabaja, más o menos? ¿Tienen ahí como un número, una cifra estimativa? Una encuesta hecha que dice que aproximadamente hay 40.000 personas que trabajan en el carnaval. Capaz que no todas directamente, son trabajos directos e indirectos, porque el carnaval genera 40.000 fuentes de ingreso. Así que imaginate toda la gente. Y el año pasado que no hubo carnaval, también toda esa gente que al margen de lo emocional, lo cultural y lo artístico, que también se quedó a hacer un ingreso laboral, ¿no? Entonces ayer fue realmente una fiesta, el comienzo, como decía Carlito, la expectativa que había entre todo lo que tiene que ver con el protocolo, entre que ayer estaba bastante nubulado el clima y que hasta el último momento decíamos puede llover, no puede llover el primer día, después de tantos 600 días sin carnaval, creo que habían dicho. Y la verdad que fue una fiesta. La gente entiende que para que esto funcione lo tenemos que hacer de determinada manera y que esta prueba de admisión es una prueba para el concurso oficial. Si esto funciona, sabemos que el concurso va a funcionar y cada uno puede poder realizarlo. ¿Tienen expectativas para que el aforo sea mayor para febrero del 2022? Sí, 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 estamos con muchas expectativas. Yo creo que todos, ¿no? Todas las personas que trabajamos con aforo estamos deseando que esto pase, pero primero que nada estamos deseando que esta pandemia de alguna manera pase. No sabemos cuándo y cómo va a ser, pero está siendo como necesario ya. Y bueno, lo que tiene que ver con lo que es comercial, también que el carnaval lo es también, la idea de tener mayor aforo, no solo mayor respuesta de público, sino mayor ingreso para las personas que trabajan en el teatro vendiendo productos, para los conjuntos, porque los premios tienen que ver con la venta de entradas, o sea que en realidad la expectativa que tenemos es que crezca. Veremos de cara, después de esta prueba de admisión, de cara al tramo que nos queda hasta el concurso oficial, cómo se va ajustando el aforo y cómo vamos aumentando, si Dios quiere. Ayer fue la primera noche, ¿hasta cuándo es la prueba de admisión? Hasta el 10 de noviembre es la prueba de admisión, si Dios quiere, y no hay lluvia de por medio, hasta el 10 de noviembre seguimos de corrido, que esperamos que no sea. Ayer no llovió, no va a ir. Arrancamos bien. Arrancamos bien, así que con muchas ganas de que se vuelva a repetir, como hoy, como dijo Carlitos recién, ayer fue una noche hermosísima, no hubieron conflictos, a veces no es tan fácil organizarlo y aparte porque a veces nos queremos resistir un poquito a algunas cosas y son normales, lo que decía el del mate, a veces es difícil entenderlos por qué, nosotros lo que nos pedimos es que colaboren, que nosotros estamos haciendo lo mejor de nuestro lugar, los conjuntos también, y si tenemos el público con nosotros, los artistas, los directores, vamos a llegar a un carnaval que va a ser muy especioso para todos. Divino. Y bueno, les recordamos que las entradas están disponibles en Habitat y es llevando alimento no perecedero, ¿verdad? Exactamente, la entrada es gratuita y la idea es recibir un alimento no perecedero porque en esta oportunidad tenemos una especie de convenio con la Intendencia de Montevideo en el cual se van a repartir los alimentos en forma equitativa, tanto para el Plan ABC, que sabemos que tiene muchas instituciones benéficas, como para nuestras instituciones benéficas de las cuales siempre estamos colaborando. Buenísimo. Y bueno, importante recordar que si van a ir con niños, con bebés, que también los registren a ellos. No importa la edad, siete meses, la entrada es sin costo, así que no tienen ningún gasto para los adultos, pero tienen que estar registrados porque el aforo es por persona, no por edad. Bueno, muchísimas gracias. Divino que vuelva el carnaval, divino volver a sentirlo. Seguimos con ustedes, amigos. Buenísimo, Cami. Divino, me imagino, vos ya estás con pleno ensayo, ¿no? Sí, divino, ya estamos ensayando, sí, comparadistas a los muchachos, estamos, meta, meta a ensayar. Y aparte después de todo el parate hay como muchas ganas, ¿no? Sí, salada, ayer veía un poco de la prueba de admisión y te dabas cuenta la cara de felicidad que tenía esa gente arriba de ese escenario en una locura. Echaban espuma por la boca. Es una magia muy linda que se genera entre los artistas y el público, entonces creo que estamos todos, toda esa comunidad carnavalera. Claro. Yo le mando un beso grande a mi sobrino que está en Murga Joven, estaba en la prueba de admisión con su Murga La Cachetona. Así que, bueno, a ver si... Pero también estaba todo copado, maquillado y todo, sacaba fotos, estaban con muchas ganas. Con muchas ganas, la verdad.